No son nada de nada. ¡Esto es un bote! ¿Me han dejado en la mierda? Hoy tienes para curarte la cámara. Si, pero tengo que dejar uno aquí. No sabía a quién se lo tengo que dejar. La voy a abrir la cámara Que al final no me vas a dejar tranquilo Con la camarita de los huevos ¡Ojo! ¡Sniper tocho para mí! Toma, es la publicidad que tanto te gusta Yo tengo otro de eso ¡No me lo he echado! ¡Que te amo! Me cago en tu vida, tú me has quitado el este ¿Eh? Me has quitado el este, tío Lo que estaba curándome A tu espera, a tu fin ¿Has cago un auto o algo, tú? Que esto es un poco ese, ¿eh? Aquí tenemos grieta Tengo que entregar esto Así que todavía no salga Tengo que entregar esto A ver si tengo que entregarlo aquí ¿Está bien en el mapa alguna cosita aquí? Creo que tengo que entregarlo aquí Ahora Ya está Ya está, ya podemos ir, ¿no? ¡Tapi! ¡Pájaro! ¿Habrélo aquí en el mapa cosita? A ver, qué rico Se lo veo un poquito relajado el mapa ¿A dónde está la grieta? ¿Tú da todo eso? ¡No lo ha podido saber! No, 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 es que ese gato Huyo Vámonos, guacho A la ciudad, ¿no? Está la zona un poco lejos, ¿eh? Oye, aquí habrá un coche De estos deportivos Sí, ahí Vale, caemos aquí en la ciudad si quieres, tranquilitos Y luego cogemos el coche que te ha marcado la zona Lo que es Aquí hay un gimnasio donde hacer pesas En eso estoy pensando yo ahora ¿Cuándo van a poner en modo este de supervivencia a los de Fortnite? No lo sé El leaker este llamado IPEX hace tiempo Pero hace mucho, ¿sabes? Lo lequeo Que a lo mejor van a poner uno de estos ¿Qué piensas que sí? Porque como están metiendo animales y todo eso, ¿sabes? Oye, pues si quieres marcha atrás y el coche se gire, tío, o sea Oye, aquí se ha matado a alguien, tú A lo trago como polco Gracias por la bala, ¿eh? De nada, hombre, pasó esta mujer No, voy a ganar altura Vamos aquí a coger la bala del gomba ¿Qué tienes aquí adelante? Vaya, cabrón Ah, no, que el otro punto es el mío Siempre solo es el punto rojo, tío Y claro, como le tengo el... Bueno, como siempre solo es el punto rojo, tío Y como le tengo el rojo, me he ido, tío Es palo, va a ver Está un bogote, ¿eh? Está un bogote Menudo un bogote, chaval Tío, man, lo voy a quitar yo solo el mío, este, tú, ¿sabes? Jumpa Este, pues, no tiene nada Net Siguiente Siguiente Antes por el vídeo uno me dice Deja, deja Deja y Deja y mostrar tus sentimientos Y cogi y dije, si, bloquear Toma por culo Hay mucha gente así Ya, si yo me hacen mis sentimientos Los muestro No, 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 no Uhhh, lo que me ha dado el bot. ¿Qué te ha dado el bot? Ahí está el legendario. La táctica legendaria. Está agotado. Hay malo en las vendas. Que especial. Yo creo que te odio el bot. ¿Qué lo has hecho ya? He contratado. Para que nos venga a ayudar. Es broma, eh. Me ha gastado en 1000 euros. Así no sabrán quién es el bot. ¿Por qué? Porque hicimos el bot. Exactamente. Hay que viajar 1000 metros con el personaje. Lo que loco, what the fuck. ¡Lancha, David! ¡Tracket! Buenísima. ¡No me va! A 25, muerto. He terminado. A ver, salud. ¡Eh! Tenía compañero, eh. Así que ten cuidado, eh. Se llave a la madera, bubea. ¿Cómo has podido irse tú el compañero este solo, tío? No lo sé. Me sigue a mí el bot. Me sigue a mí el bot. O, tal vez, el bot, el bot es mi amigo. Tal vez, juntarte conmigo que yo llevo un poquito de lag, cabrón. ¿Dónde estás? Estoy. Muerto. Bien, vamos a... Había uno ahí, tú, agazapado, tú. ¿Qué te está diciendo ahora? Buenos días. No sé, pero yo sé que estaba, estaba ya agazapado. La mañana este la he dejado vendida. El compañero del otro, tú, que te ha quedado detrás de una piedra ahí, agazapadito, ¿sabes? Y claro, le entro por la espada, le veo agachar detrás de la piedra y digo, así lo hago tatatatatatatatata, y le va a acuparla. Tenía un sniper en el atendario, por el cabo. Ah. He visto gente caer por ahí, eh. Ten cuidado, eh. Bueno, por la zona, por la zona de aquí. Eh, aquí, aquí. Es ese que te lo he dicho, que he visto... Eh, no hay pa' fuego. Deja, que voy a por una lucierna, vale. No hay lucierna, lucierna. No hay lucierna. Ojo, ojo, que se va el bot. No creo que llegue a nadie, porque está yendo el bot y no... No le disparan. No, que no, que está el bot mirando por ahí y no le disparan, tú. Pues yo no he oído ahí, eh. Está el bot, ha bajado el bot y no, no pasa nada, tú. Me está rayando el puto tornado, tío. No, vení nadie, vení nadie. Ha bajado el bot, tú, ha bajado el bot. No me caso, ha bajado el bot y ha pasado algo. Acá es nueve personas, dobi. Joder, los efectos estos. Un puesto nuevo de... Ahí vino, caen nueve personas y hay disparos por ahí. Oye, vamos a coger esto, ¿no? Ten cuidado, ahí hay dos personas, ten cuidado, eh, que hay dos personas, eh. Vamos al tornado. Vale, pero te digo, ten cuidado que donde te he marcado hay dos personas. Vale. Realmente no sé para qué vamos a coger el tornado, tú, si tenemos la zona súper cerca, tío. Para volar. Como tiembla todo. Vamos a zona de una, dale, a zona de una. Oh, no. En general es el tornado que viene a zona. No, no creo. Ahí vienen dos Spiderman detrás, así que ten cuidado, eh. Ven, ven. Propeta morada, eh, pues si te la quieres meter por el orto. Tiene una legendaria. Ven aquí, papu. Vamos a abrir esto. Un poco mojón, ¿no? Lo cagado, ¿no? Nos quedamos aquí súper campeados, tú. Está mi voz por ahí arriba, tú, matando, ¿sabes? No sé, pero está mi voz por ahí arriba. Espérale, está ahí de hecho, espérale. Está picando el cabrón. No me piques, puerco. Vete a la flecheta, tú, por ahí, que se mueve. Está grabando algo. Imaginad que lo ganamos. Hay que salir la vida así, ¿eh? Voy por... Adelante, mi voz. Adelante. Yo voy detrás de mi voz. Veo un Spiderman por ahí. No, tengo... Allí se están matando, ten cuidado, ¿eh? Tengo dos aquí, aquí. Se lo tiramos. Se lo tiramos. Se lo tiramos. Tengo cuidado, David. David, que me he disparado ahí otro, ten cuidado. Juega un poquito con cabeza, cabrón. O le va más por aquí. ¿Es Spiderman? Esto es lo mismo que tú. No te quedes parado, David, que te pueden meter un flancaso, prácticamente. Ah, aquí en la zona. Están abajo. No, pues... Mira el alza pepo ese, tú dale, ¿ves? Sí. Tengo cuidado con ese también, ¿eh? Como este se asome, tú le puedo matar, tú. A ver si se queda quieto, tío. El que está aquí, como se quede quieto, le mato fácil. Te mato easy. He fallado, no me lo creo, bro. Noventa y pico. Eh... Tocadísimo. Tengo cuidado, tengo cuidado que te quedes mucho parado, ¿eh? Mi bot está yendo para allá, tú, en plan, hola, buenas tardes, ¿sabes? Bot. Gananos la partida, amigo. No te he hecho ahora. Al aire, dale, el aire, el aire. Primero, acus. Está detrás de la bot. Es uno de grade. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, aquí hay uno. David, vente conmigo, vente conmigo, tú. ¿Él se ha craqueado? Sube conmigo, sube conmigo, David. What? David, me cago en tu vida, cabrón. David, me cago en tu vida, estate quieto. Tío, que me estás destruyendo las estructuras, cabrón. No. Sí, cada vez que subes la mina de tu vino me destruyes las estructuras, cabrón. Tienen que venir. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Adelante mi bot, mátalos. Que los mate el último. Está saliendo uno por ahí. ¿Te ves? Sí, me va a hacer todo, hermano. ¿Cómo me han dado, hostia? ¿Tienes algo para curas? Sí. No vienen, eh. Ay, ay, ay. Me suban mucho ahí, que me suban. No. Pero tú te ha matado, bello, tú. Ha este cubo, dale, ha este cubo. No. Oh, me he matado de mirándol. Tú, guache. No. No. ¿Esto lo puedes tirar easy o no? ¿Esto lo puedes tirar easy? ¿Esto lo puedes tirar easy? Vale, este muerto Este muerto, este muerto Nos queda uno Está aquí arriba Ya, ya siento cayendo Lo tiene Spiderman Lo mató el pavo No le hemos dado ni una Hasta luego David, este ha sido de viaje cabrón